¡Suscríbete! 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 HHtan tu Breatate! ¡Lo hiciste! ¡Gracias a todas las markings de rubro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ola y penab audio! ¡Yaeremos! ¡Y Pear! ¡Nos se nos 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 crea! ¡Ser derecho! ¡Ya es todo el tiempo de usc about 10 minutos! ¡Two mucho tiempo! Es una gran naroly. Sí, arrígase. Es una gran sanción y es más que la Pasteurba. Es de la gran caracera. Es una gran caracera, es una gran caracera. Si tiene la actividad que hay en autómodo, es un gran caracera. ¿Qué es eso? Sí, no te cuesta. Es un gran caracera. Sí, es un gran caracera y se el caracera. Sí, pero hay un gran caracera, tiene que hacer... ¿Puedes de que hayan, no te cuesta. Es un gran caracera. E, parezca. Es un gran caracera, es de gran caracera. Sí, es un gran caracera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Esto es el uso de internet. Es el uso de internet y es el uso de dinero. Y es el uso de dinero. Pero no es el día de noche con un cine. ¿Tienes que traes energía? ¿Tienes que traes energía? ¿Apocinucionicación? ¿Pero? ¿Vale? 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 Méntivo. Los oficino. Es un ab�DD tro necesito. ¿Im ciclicaria con estos cortes���adores 협ил Tejanos? ¿Vale? ¿Vale? No, no. ¿E�? ¿Vale? 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 pero si me ponía una vez żeby sí ya no me ponía en el caso te ves lo que te ves una vez te ves y ves hoy se me ponía una vez que tienes te ves ahora la verdad te ves por eso me puse después de que no puedooner primero me llame primero entonces primero primero luego pues allí pues el ese el 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 ¿Captaste?" ¿Captaste? ¿Captaste? ya que hay una othonada en mi casa y hablar con el swing y llan o tu el gio con el guay. Estás tan... Exacto... Estás que no te interese de cara. Estás con el diplano. Estás a essas, tú sabes, esta grande geografía. Estás y en serio, esta granta, qué tal cosa es de cara a ti cada una vez, ¿as lo entiendo? Estás... ¿Qué piensas? Ciber sex Ciber sex Pero yo me encantaba que era muy grande Es muy grande ¡Vale! 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 ¿Ciber sex? ¿Pero churriste, papá 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 Apare con delve de churriste Tipo de churriste, papá Todas a todo Y claro la apro cubriste, Un va a chopper 位os D Pero Así O Embaga Más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. y quién salen. Porque se levanta en el하다 y estará terminando y si va asustos ¿了 fine este autoriza追 hiero? ¡Este el chique este autoriza allí! Es si correcto! Es il y心 интересно que se DV symas tú debes Dane, aquí vine a pasar por el ciclo Esto no creo que vá deslizando Fviviendo tu literatura Yo me llamo en esta Isia, el Iraglis es que es que no se sienten. Pero si no se sienten y se sienten, se sienten, debería ser yo. ¿Oreo, anevaile? ¿Quieres que te paren un baile? ¿Pero qué te darás? ¿Pero qué te darás? ¿De la edad? Ope de 5.000 edad, no hay 3.000. ¿Alfa-ethniki? ¿Alfa-ethniki, sí. ¿Pero qué te darás? ¿Amba anebo alfa-ethniki? ¿Egú te darás? ¿Giar placa. ¿Giar placa. ¿Esí, pánas de 3.000 edad, ¿qué te darás? ¿Quién me ha dado algo en el mundo? Quedas que le pude mejor. Porque yo no puedo долго en el limited estágio de MEC. ¿Vabre el investido en el mundo? ¿Por qué? Tenemos el valor de la esumen de Lapera. ¿Cuándo ya hablará en el mundo? ¿Puens eso ya me ha dado una base de la esumen de ligue? ¿Sí? Entonces esto es el paquete, si quieres ver eso, que sucesivamente se preguntan tus cosas en el aire por la audiencia... ¿Por qué nosotros esperamos que nosotros esperamos? No esperamos, ni si hay esta, no esperamos en el mundo. Necesitamos muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el gípedo. Sí, es el otro el gípedo. Entonces, lo propone esto. Pero, ¿qué piensas? Pero, ¿qué piensas? ¿No es el que no es el que era la vida? En cuanto a las exigías de los agilados? Esto lo veis. ¿Tocas se en el gípedo? ¿De qué piensas? No es el gípedo. ¿Ves ahora las gomenitas con los que hablábamos antes? ¿Qué piensas? Y esto no es solo la tuma. ¿Es la imagen de los gípedos? ¿Panen a los gípedos? ¿Panen a los gípedos? ¿Panen a los gípedos? ¿Panen a los gípedos? La historia del cualquiera, no es el problema. Los problemas en el juego. Veo eso que estoy viendo en Harylayo tiredo los los problemas. Si, si no. Sí, así en la regla de la mía. Te dejaré una acción, señorita, ¿te le dices? ¿También lo haríamos? ¿También lo harías? ¡También lo haría! Y yo, no te quieras decir mucho, y la situación de la situación de la situación de la gente de la gente no puede negarse los carlos pero cuando les preguntan los carlos los carlos se hacen y los carlos se lleva a la vida son historias y eran hoy los carlos eran hoy eb Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Ký ihren Simbe paling nost이라는 imagen tienen verden que sigan en lasbackas comenta las demás, en ver el acesso al lipas a salsa con un culubrio para ir изучiendo comenta en translates con Tempac library donde sinful el oro y al oro con el aca Simplesmente. Sí. ¿Te acúlmelo? ¿Te acúlmelo ahora? Te acúlmelo ahora. ¿Te acúlmelo ahora? No, se acúlmelo ahora. ¿Te acúlmelo ahora, ya sabes? Porque deben de ser un punto bajo lo que es posible, ¿Piocas el asiento? ¿O para qué es posible? ¿Estás bien? ¿Te acúlmelo? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿De qué es lo que me han dicho? ¿asi esa verdad? ¿Es la verdad? ¿Era verdad? ¿Tienes la verdad? ¿Eres el conocimiento? Claro, es la verdad. ¿Este es la verdad? de su rey no hay lefetía, no p persön. de su rey, no pere, no pere de su rey. Entonces, por ejemplo, para para ir a su rey. El rey de su rey. La que acabas. Gracias por ver. Por ejemplo, sin poderías. ¿Se acuerdan. ¿Se acuerdan. ¿Cuerdan? Esto, porque uno hay el señor que está el grupo en paz, en la tradición, en la tradición, en la madera, Y no puede ver 5 horas para la pérre O sea, lo que pasa Esto es el pérreo Lo de 150 millones de años El pérreo Lo de la pérreo Lo de la paz Lo de la pérreo La pérreo La pérreo Que nos pérase Que nos pérase Que les pérreos Que los pérreos Que les pérreos Que les pérreos Ya, que la pérreo de la Comunidad 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 de la Comunidad. E si quieren tener pañitas. De los que no pasar y estarán. Usted es decir, como le dicen, A etc... Pero se venden. Solo para pecer. Mire, la 2-3 años. Y si le las fulakias. Pero que si lo hiciste. Gracias. ¿Usted le dice, ¿verdad? ¿A qué tan bien, los excepciones acaban los que se repete? Ah, le dices, me despistos. Y luego de dos semanas, ¡Mum pan, amán! TORONDO en Canadá me ame me arreste no me arreste no me arreste me arreste en la unidad es unidad que no nos vemos 100 años ahora mismo ya me arreste no, ahora mismo No, no se transforme a pequeños độ Ahora es un grupo de compañeros Yo me llame el grupo de compañeros de suja ¡Siguás no me basta! Yo 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 ¡Sí! ¡Lo subo! ¡Se da algunas toneladas! ¡Pues tiempo ¡37! ¡Vamos! ¡O про más, si usted se hace. Hoy día 20 años ¡No! ¡No! ¡No, Ruz забzulta la pregunta! ¡No! ¡No te voy a hacer! ¡Nos si tú! ¡No! y se y a mi men a en la de esta esa una vida ya 마 ete esta una vida ya tienes una vida ya tienes una esposa ya te ay si te ay si te ay a trabajar la eschus Billi tí le re keylor no piens es.. aunque está que esta te ay mismo ya eschus ya de el gente y No, 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 no. si es seguro que estoyaceis de la vida no me ha ido llevar a los 5 minutos los 25 minutos tienes riesgo de todo el día no tienes razón no, no te vas a decir fue full en el tiempo es que no te vas a decir y eso no lo lo quiero si eres 49 y a te pez falling 25 ahora me llaman voy a llaman entonces arrouca si es no, no, no 천�unuza que vas a ir desde la vida pero no ha sido que se llaman al Perú de la ciudad de la ciudad del PNP que se llaman que se llaman que se llaman ...en todo... El Valdivio es ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. El Sander para mí es que el Potamio no se vuelve a piso. El Panopoulos es el modelo de sugerimiento de Pedro Theodoroa. Sí, 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 sí. Auxara, Xanthi. ¿Qué edad? Si, Xanthi, ¿qué edad va a hacer? Ya, pese más y la siguiente. ¿Atrómitos? 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 ¿Verdad la siguiente edad? ¿Atrómitos? ¿Atrómitos? ¿Me está? ¿Me está? ¿Me está? ¿Me está? ¿Me está? ¿Verdad? ¿Verdad. 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 ¿Ah no? ¿еров!! ¿Verdad. 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 Ogres gracias. ¿Tú, jugando4 ¿Verdad. 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 No, 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 no. en un sitio que se lesionara con los ciudadanos y en los ciudadanos que se lesionara en el pueblo con los ciudadanos que se lesionara con los ciudadanos y los ciudadanos me gusta ¡Más! 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 ¿Por qué no van a cazar? ¡Más! 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 de 1942 de pasan Están con el Compario de laайте exámenos, con el combate exámenos, con el combate exámenos y extranjolos. Pero la combate exámenos de exámenos da es exámenos, con el combate exámenos y solo con el combate exámenos, pero la forma ngozada era exámenos y con el combate exámenos. Ambés de exámenos. Dereza, ejacu Los hombres que los estojaban ala 6 meses. Cresce el combate exámenos y no se les p hadnete promesado, pero no derecho a su exámenos. Los que los heibras abri Allison o suavemente. Baja, ha llegado de arrastudio, que si��an los exámenos están terminados, esta es muy bien, de visita la recerca. Esta es muy buena. 5 minutos. O sea, ahora si le digo, los xipos a casa, nos tendrán, ya serán teremido. Sí, 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 sí. Las teremido, tenían en la recerca. Si, ¿es que se les dadan a ti que se les doy a un ejercicio, si es tan дерido a estos exámenos – no, no, no! Si, 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 hasta el examen. ¿Qué haido a otro examenoso y apegre una caliente? Sí, sí, bien, de este resumen. ¿Qué pasa? Pérasan, pérasan... Sin duda. Ahora, en esta se que no tenemos... que no tenemos... ¿Vamos, ya? ¡Tiene, si, si, parece un ácroniz solo! ¡No nos interrumpen! ¡Porque el que nos interrumpen! ¡Endecto ¿por qué nos interrumpen! ¡No nos interrumpen! ¡Nos decimos más cómo nos interrumpen! ¡Está bien, stop! ¡No se Internet! ¡No nos interrumpen! ¡No nos interrumpen! ¡Está bien, no nos interrumpen! ¡E todo! ¡Esto pasó! ¡Esto ocurre! ¡Está bien, no sé! ¡No te interrumpen! Sí, 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 sí No sé, tengo 5 meses, 10 meses, pero no les hay que escribir para el 17ºC, no sé si el Marques de Télico. No sé si el Marques de Télico, ¿por qué no se hiepa? ¿Por qué el Marques de Télico, el examinó a ellos los teleraron? ¡Se un poco más yo te lo teleraron! Si, si no se lo teleraron, ¿es un faúl a ellos? No sé si lo hacemos el tiempo, ¿qué es lo que tienen? ¡Muy faúl que no lo teleraron, Kosti! ¡Páme, Fíjame! ¡Ejo, pudo, es un hecho! ¡No nos dice que se lo suceda! ¿Qué es lo que hicimos? y los que hacen las actas en el barrio para no sacar el diputado a los diputados esa es la primera vez que estamos esperando y yo no lo sé lo sé los 8 miembros se los que están en la escupeza si han hecho los 8 miembros no se los que están en la escupeza y no se están en la tesis hasta el final del año el año 2017 no era el tema que el Estado de la Igreja pero el Estado se despedece para la Tróica que no puedes hacer que no puedas ir para el tróico 5 por 1 es una solución, 5 se despedece, 5 se despedece, 1 se despedece así que las necesidades del diputado, lo que dice hoy en la hora de la Tróica tiene el hombre que tiene que tener autodiocese el Demos el Demos es el Demos que tiene autodiocese, cómo se necesitan, cómo se necesitan y cómo se necesitan y cómo se necesitan, pero el Demos se necesitan xa por la Tróica, de el gftalismo donde dice la Tróica esta mar con la CDE se necesitan esta size de trabajo y necesitan, y se necesitan, y necesitamos Entonces está listo la prevención. No, 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 no. Εμένα προσωπικά, εγώ είμαι μόνιμος, 30 χρόνια είμαι μέσα στο Δήμο. Αν όλα πάνε καλά θα βγω στη σύνταξη μετά από δύο μήνες. Αλλά παλεύουμε και εμείς μαζί με τα παιδιά. Γιατί αυτή είναι η συνέχειά μας. Δηλαδή, βγήκε ένα παλικάρι που έχετε εκεί ποντά και λέει ξέρετε να σταματήσει το δημόσιο, να τα κάνουμε ιδιωτικά και να λένετε... Δεν είναι έτσι παιδιά. Γιατί πώς είναι. Ο λόγος που δεν είναι έτσι είναι γιατί εγώ προσωπικά που έχω κάνει τόση δουλειά και ξέρω τι γίνεται, τα σκουπίδια ήταν υπεργολαβία. Τι σημαίνει υπεργολαβία. Κόβανε κομμάτια ας πούμε και λέγανε αυτό το κομμάτι είναι δικό σου. Πάρε αυτούς τους εργάτες, δεν με ενδιαφέρει πόση ώρα θα κάνεις και τελείωσέ το και καθάρισέ το μου. Εντάξει, είσαι υπεύθυνος και για αυτά που πέφτουνε που άκουσα πιο νωρίς από πίσω και για αυτά είσαι υπεύθυνος όταν αδειάζει ο κάδος δηλαδή και μένουν τα σκουπίδια πίσω αυτό ακούστηκε στην εκποπή του Καμόρα όχι στη σχηδιά σας δηλαδή και αυτά ακόμα είναι υπεύθυνοι οι άνθρωποι που δουλεύουν από πίσω με τον κάδο να τα σκουπίσουν και να τα πάρουν. Εντάξει, εκεί είναι ένα μικρό λάθος άμα τα αφήνουμε. Τώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Τώρα είναι το ίδιο καθεστώς με τη διαφορά ότι συνέβησαν πράγματα, σφίξαν τα πράγματα, μας λένε ωράριο. Το ωράριο δεν συμφέρει, δεν συμφέρει κανέναν ούτε το Δήμαρχο, ούτε εμάς. Με ποια έννοια, εμείς λέγαμε ένα ντου παιδιά να πάρουμε το κομμάτι μας, το κάναμε όλοι πέφτων με τα μούτρα στη δουλειά ενώ με το ωράριο άμα θα βρεις ένα αυτοκίνδο παρκαρισμένο θα πάρεις τη λεφόνο την υπηρεσία μέσα θα τα πεις παιδιά εδώ πέρα δεν μπορώ να μπω εγώ, είναι ένα απαρκαρισμένο αυτοκίνδο. Με κατάλαβες, με κατάλαβες τι γίνεται. Κάναμε και τα ΠΕΗ, εμείς οι οδηγοί, ξέρετε τι είναι τα ΠΕΗ. Τα δικαιώματα της ΕΟΚ να πούμε που έχει ο οδηγός και έχει και ο Δήμαρχος ως προς τον εργαζόμενο. Παρελήματος χάρη απαγορεύεται να δουλεύεις τέσσερις ώρες πρέπει να σταματήσεις για τρία τέταρτα μετά. Με κατάλαβες τι το είπα. Λοιπόν, άμα θα σταματήσω εγώ που το ράριό μας εμάς παιδιά είναι έξι ώρες και ένα τέταρτο πάντα. Ήτανε αυτό από πολύ παλιά, ήτανε στα σκουπίδια λόγω της ιδιαιτερότητας της δουλειάς. Λοιπόν, άμα θα σταματήσω στις τέσσερις ώρες, τρία τέταρτα, σκοτώνουν να πούμε τους εργάτες από πίσω δεν θα ξέρουν τι να κάνουν και η δουλειά δεν θα βγει. Μάλιστα. Με λίγα λόγια δηλαδή, αυτό που σας είπα στην αρχή ισχύει και τώρα. Από που και να το πιάσει βρωμάκι το πράγμα. Θέλει δηλαδή ένας άνθρωπος να το πιάσει από την αρχή, να βάλει τα γράδα από την αρχή και να πει έτσι και έτσι και έτσι θα δουλεύουμε. Έκλεισε. Τελείως έγινε. Σε ευχαριστούμε γρήγορο διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα, για τα σκουπίδια μιλήσαμε. Για τα σκουπίδια του Άρη μιλήσαμε, για τα σκουπίδια του Άρη μιλήσαμε. Σταμάταμε αυτόν τον Άρη γιατί πάλι με ροκάμα το θα βγάλεις από τον Άρη. 2, 31, 0, 90, 90, 90, 98, 80, 90. Για 55 και ενώσα 54, 3, 40. Πάμε διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στο τσαρουχά για πατσά, ε. Στο τσαρουχά, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ξυλοκομμένο, με μπόλικο κοκολαγόνο για την επιδερμίδα. Μμμ, ίσως. Πάντως τσαρουχάς. Ή τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα. Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310 271 621. Από το 1952 παράδοση. Μια κουβέντα θα πω. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Φωτιάδης και για ρυθμούς υψηλής τεχνολογίας πάντα στη Χρυσούπολη. Τελειώσανε Ακούτε Μετρόπολης 95,5 Ηγέτη στα σπορ Ηγέτη στα σπορ Πέντε γραμμές, έχω άλλη μία περιμένω. Ακούς, μέχρι να εκεί πρωθυπουργός σαρακά έτρωγε, τώρα τρώγει καμιά γαρίδα. Αλλάξιγέτε. Αλλάξιγέτε. Πάμε ρε. Καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Πάμε. Έλα ραπ. Έλα φίλε, γρήγορα. Καλημέρα. Ταχύτατα. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι αίκτης, μελισαν ειδικός είμαι. Μελισαν ειδικός είσαι. Βεβαίως, να σου πω. Ναι. Πότε γίνανε ψυχόπωνη η Αριανή ρε σοι. Ψυχόπωνη. Ναι βέβαια. Όταν πέντανε πέντε βανικούς από τον Ολυμπιακό να πέσει η ΑΕΚ, δεν έβλεπα να αδιαμάζεται για τον κομπότη κι αυτούς. Η ΑΕΚ ήθελα να πέσει ρε φίλε τότε. Μόνη της έπεσε. Και ήθελα να πέσει η ΑΕΚ. Φυσικά ήθελα να πέσει. Για να την πάρει ξεχρέω του ο Μελισανίδης. Η ΑΕΚ άμα δεν ήθελα να πέσει δεν θα έπεφτω εκείνη τη χρονιά. Ήθελα να πέσει η ΑΕΚ μόνη της. Πήρες πέντε βανικούς από τον Ολυμπιακό για να πέσει η ΑΕΚ από τον Μελισανίδη. Πλάκα με κάνεις τώρα και εσύ να πούμε. Η ΑΕΚ από μόνη της ήθελα να πέσει σου εξηγούμε. Δεν είναι έτσι δηλαδή. Δεν ήθελε η ΑΕΚ να πέσει εκείνη τη χρονιά. Τι πώς τα λέει. Τι πάνω τα λέμε. Εδώ τα λέμε. Εδώ τα λέμε πάνω τα λέμε. Χαλά ρε με τον Παδρακικό έγινε τον του, έγινε όλο το σκηνικό για να πέσει η ΑΕΚ ρε φίλε τώρα. Μέσα από την ΑΕΚ έγινε ιστορία για να πέσει η ΑΕΚ. Μη βγάζεις την ουρά σου απέξω. Όμως και εσύ έχεις πάρει μέρος σε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ σε τι μέρος να πάρω. Όταν ο χοντρός σε τάιζε εκεί πέρα μια χαρά έβαζες πέντε εκεί στην Τρίπολη. Μια χαρά μαγαζί του Γάβρου ήτανε για να πέσει η ΑΕΚ. Τι έβαλα, έβαζα πέντε στην Τρίπολη. Μη μου λεφτωρά πούμε άρα, έλα, πετάξει μας. Ήταν η μόνη χρονιά που φτιάξα και λίγο δημόσιες σχέσεις ρε φίλε κι εγώ σαν σωματείο. Τόσα χρόνια είμαι έξω. Έκανα και λίγο δημόσιες σχέσεις μια φορά, εγώ σαν σωματείο τα τελευταία 20 χρόνια. Η πρώτη φορά που έκανα λίγο δημόσιες σχέσεις κι εγώ ήτανε. Κι έπεσες ΓΑΜΑ Εθνική τεπομουθήκα, τι δημόσιες σχέσεις έκανες. Κορέλος δεν πιάσανε. Όλοι λέγανε ότι δεν ήταν βιώσιμος, ο Άρης γι'αυτό και έπεσε και σωστά έπεσε. Για να ξεχρεώσει αφού δεν ήμασταν βιώσιμοι. Την ίδια αρρώστια μεσάς είχαμε. Όταν υπάρχει οικονομική αρρώστια ή πέφτεις ΓΑΜΑ Εθνική και ξεχρεώνες ή έρχεται ένας πρόεδρος και πενδύει και σβήνει τα χρέη. Πώς ήρθε ο Σαβήτης που πλήρωσε, εμείς δεν έχουμε έτσι τους πρόεδρους δυστυχώς. Τα χρέης Άρη τα έκαναν οι πρόεδροι ή ο φίλος του στο Λεθανό Κοτσίδας να πούμε. Όποιοι ήταν στα πράγματα στον Άρη, όποιοι διοικούσαν εκείνο το διάστημα. Είτε ήταν ο αυτός Παναφέρης, είτε ήταν κάποια άλλη πρόεδρια από το παρελθόν. Σίγουρα δεν φταίει ο κόσμος σε τίποτα. Με το Μαρινάκι πώς θα βρήκα το όμως. Τι πώς θα βρήκαμε με το Μαρινάκι. Δεν δε κάνετε για να κόνετε τώρα να ανέβετε μπαμ μπαμ. Εγώ υπέρ είμαι, εγώ το έχω πει. Να κάνω κονέ με το Μαρινάκι να με βγούμε φυσικά. Είσαι σοβαρός τώρα, για να μετά λέτε το Σαβήτη. Γιατί να είμαι σοβαρός. Καλά σου κάνει. Καλά σου κάνει. Καλά μου κάνει. Εγώ άμα θέλω να τα βρω με το Μαρινάκι για να ανέβω, να δεν κάνω καλά δηλαδή. Εσύ έκανες καλά. Που με τις πλάδες σου ανέβη και... Συγχέμι να αφήσω τον χωρότη Λιβαδιά να πάει εσένα να βούμε τον Κακομύρι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Κακομύρι εμένα. Ε, τον Κακομύρι δεν κανα τον Άρη ρε. Δεν μου λες ρε φίλε. Εγώ, εγώ σαν ομάδα μπορώ να κόψω από όλους τους μεγάλους βαθμούς. Σαν Άρης. Ή δεν μπορώ. Σου χαρηλάω. Με τον Μαρκάν και τον Τζιμπούρ θα κόψει βαθμούς. Με τον Κακομύρι. Το Ρώσσα θα είναι ο ίδιος, αυτό που είναι σε Β' θα πάει στην Α' θα πάει. Ήδη ο Ρώσσα θα έχει μόνο. Με τι λεφτά θα ανέβεις. Τι με τι λεφτά θα ανέβεις. Ο Άρης με μια σωστή διαχείριση αρκεί για να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία στην ΑΕ. Γιατί θα έχει ειτήρια, θα έχει μαγαζιά, θα έχει τηλεοπτικά. Ο Άρης με μια αξιοπρεπή διαχείριση αν να τα κάνει μια ομάδα να σταθεί. Οπότε δεν την κάνει βέβαια. Είπα, αν την κάνει. Ε, αν σε πάρει ο Μαρινάκης, εμάς τι διαχείριση θα κάνει. Τι να με πάρει ο Μαρινάκης. Τι να με πάρει ο Μαρινάκης. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Θα συζητήσουμε εμείς πάμε. Η μια είναι, αν ο ΠαΟκ τον Βιερένια τον κάνει, δηλαδή είναι η πρώτη μεταργαθή, το μεγάλο BAM, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. yo me confundí, el colegio me confundí y lo otro es si dice que en las cítas lea tu PAO la mayor parte del equipo de la gente tiene el Ivitz pero en las cítas lea, el hombre creyó el pastor porque era muy bueno yo leo que las cítas y las cítas y las cítas debes de la gente, se lea a la gente, se lea a la gente se lea, se lea, debes de la gente, se lea, debes de la gente ¡Esto lo piado! ¡Esto es lo primero! ¡Esto es lo primero! ¡Esto es lo más importante! ¡Esto es lo más importante! ¿Qué es eso? No, no. ¿u o ¿o o ¿o 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 o ¿o ¿o No puedes darse ni al MAC ni al Rodríguez Solo el dinero puedes darse Y es el dinero Y es la oportunidad de darse el dinero Porque el proponente, por lo que no lo sé, no lo olvides No lo pones, no lo pones No lo pones, no lo pones Porque el tiempo es el dinero Y es lo lógico, es el dinero Y es el dinero, no lo pones No lo pones, no lo pones Gracias por ver el dinero Gracias por ver el video Vamos a ver el ritmo ¿Qué haitó? Vienza a la gala Tener un riesgo No nos quedaron Vamos a ver el ritmo ¿Túrru, túrru, túrru Cuál es más Refílhe, no nos he lepado que la psicuadopie No, a ustedes nos he importan ¿Refílhe, nos vodas? ¿Qué, nosotros nos vodas? ¿Cómo te aceptan? ¿En ochlís? ¿Por qué es mi grandpa gusta? ¿por qué me tarda? ¿por qué me da? pi que se, ese es mi familia ¿por qué me da? no me da, no me da, no me da no me da, sin tiras ¿por qué mierda, sí, porque papi dices, para que el cuerdillo? no, soy el delito ¿por qué es el pecado? ¿por quéendo? ¿por qué? ¿Y el padre bueno? ¿Lle можешь ser el padre? No, correcto. ¿Lle vas a un padre? No, te he. ¿Lle ves el padre? No, le te vas aisa, me. ¿Ll le vas bien? ¡Lle vas a moverse! ¿Y por qué no vas a su casa vida en tus sentades, ¿verdad? ¿Ll? ¿Ll? ¿L? ¿L? ¿Ll? ¿L? 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 ¿ rigurad? ¿L? ¿Ll? ¿Ll? ¿L? ¿Ll? 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 ¿La vas a Prima? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Y que es el país que es un hombre que no lo lo hace? Es un hombre que pade con balas, tiene sus trabajadores y ya los plie la. ¡3 Samaá, 높í, ya! Ahora, nada se puede hacer porque yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿No me gusta hacer nada? no me gusta hacer nada. Pero yo como lo que está haciendo nada!? pero no hay un chonis que no hay un guzalas ¿Qué te hablo de VIP en tupa, que se pregrabas en el match? ¿Dé se cala aquí pérra, en el VIP se hablo ¿Qué te hablo de mi ki más? ¿Qué te hablo de mi ki más? ¿Qué te hablo de Iván? ¿Déplas se ha hecho, no púme? ¿Costáky, mío, perigrapsé el match y una chara te le has? ¿Dé me piráxen? ¿Dé se piráxen? ¿Dé dés en el VIP? ¿Dé está en el VIP? ¿Dé? 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 Él me piráxen. ¡Cuálallλέ! ¡Cuál sería mi éxato! Si, ¿qué es que estoy معático? ¿Estássk reperussa en el Potter y fue un mage de los cajones ¿Dé? ¿Qué du rather? ¿Estás mi gran parte de vuestras? ¿Se está mismo? Sí, me grande. ¡emi fuerte, me bastante, envíj〜 Que cayemos de husbands por ahora sobre. U8 de las nubiasias por donde escajones. Yo en aquel de las nubias la deras estrategia y se empieza después. Y me uhhh cómo lo anteriormente y es que hablar es claro, yo somos diferentes Quiero ser del día. Ejalo, yo estoy en el zona, estoy en el que se viva. Quiero ser de la participación. Mi me gusta. Quiero ser de la participación. Me llamo con hombres, como eran de 25 años, 30 años. Ellulnes. Que son olimpiarias, exídeos, panas y nací. Están ahí, que están presionando para el que se viva. ¡Aρκιανό para ver si es difícil! ¡No hay! ¡No hay! ¡Sí, sí, sí! En un serbitador, que es 26 años ¡De acuerdo! ¡No hay un serbitador! ¡No hay un serbitador! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! Con un pueblo que le llego, que está molestando en medio de miami. No, es que es que no se nos interpone. Los Galipos vieron cálculos. Los agafaron. Los agafaron, los agafaron. Todos quiero decir yo un historia. Tu eres una historia. Yo me dijo que fimpinando en el judío de los Jollos, hasta los abastos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.